A pesar de no ser campesino Para cuando me falte la voz, recogíme a un ambiente tranquilo Formaré mi chocita de guano en el centro de alguna sabana Puercochivos, gallos y gallinas Tendré el patio de mi terrenito El cual tendré sembradito y con gusto cuidaré Ya que me consagraré a mi chocita de guano Ya que me consagraré a mi chocita de guano Salgo el domingo, pasé un rato Y con la misma misión otra vez Aquel que vaya, que me visite Con mucho gusto le brindo café